Buya, trabajó con mi papá, mira como son mis fuentes Hemos hecho todo esto y mira como quedó Esto es un fósil Cuidado hijo, te cortes, cuidado y te cortes Cuidado y te cortes, a la caja Estamos conectados todos los fósiles, pero ya no son fósiles Es un adorno Ya nosotros estamos haciendo su trabajo Porque tenemos que hacer de todo el hotel Adiós Adiós ¡Gracias!